La candidata a la presidencia, Verónica Mendoza, está pidiendo donaciones para poder financiar su campaña electoral. Ella afirmó que la plata no le llega sola. Pidió donaciones para financiar su campaña proselitista. Dejó en claro que su postulación en la primera magistratura no tiene dinero proveniente de grandes poderes económicos, ni mucho menos negocios turbios. Mediante un video promocional, Verónica Mendoza señaló que en el Frente Amplio apuestan por un financiamiento totalmente transparente.